Santino Escatel, Alejandro Fornier y Javier Cárdenas Tavizón de El Colectivo Sector Reforma presentaron en LEA la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, un libro que recopila el trabajo que durante siete años han realizado en el campo del arte. Fue muy interesante que nos invitaran a la feria porque acabamos de producir este libro y representa siete años de trabajo dentro de Guadalajara, pero que tiene un trabajo de calidad a nivel Latinoamérica. Entonces creo que la plataforma de LEALA es una excelente oportunidad para mostrar nuestro trabajo dentro de un ámbito internacional. Interactuar con el barrio.